Hola, hoy los saludo y les traigo un videito acerca de lo que nos pasó en Booking.com Antes de empezar me gustaría decir que soy cliente de Booking.com por últimos 10 años y seré siendo, o sea, eso lo que me pasó no cambia nada Simplemente hago este video como una advertencia para que ustedes tengan un poquito más de cautela y revisen cosas dos veces antes de hacer cualquier pago Bueno, la situación que nos pasó era que decidimos ir al mar a Acapulco durante el Puente Largo la semana pasada y pues hicimos la reserva, la reserva la hicimos muy rápido el mismo día que hubiéramos ido, pues hicimos la reserva en la mañanita pero algo, algo me dio cierta inseguridad porque dije, híjole, es Puente, la disponibilidad está a full en todo Acapulco chécale bien si seguro todo se reservó bien Entonces, lo que yo hice es que llamé al hotel para asegurarme si la reserva está correctamente hecha, reflejada y etc. y al llamar allí me llevó la sorpresota que la chica de recepción dice es que nosotros no tenemos convenio con Booking.com ya han llegado personas con las reservas de allí hechas en Booking.com pero nosotros no tenemos ningún convenio con ellos no trabajamos con ellos y pues no, su reserva no está porque no trabajamos con ellos y dije, ok, ¿y tienen disponibilidad? no, señorita, disculpa no tenemos disponibilidad porque era jueves, viernes, sábado, domingo y creo que lunes, cuatro días perfectos para descansar entonces ya sabemos que en Acapulco en esas fechas los hoteles se llenan y se llenan que no hay ni un cuarto disponible y dije, oh, bueno entonces lo que hice instantáneamente es que me metí a la página otra vez y cancelé mi reserva pero me quedé pensando en esas personas que sí llegaron al hotel y les dijeron que disculpa no tenemos disponibilidad porque no trabajamos con esa página ellos me comentaron que es una persona ajena al hotel que hizo esa publicación y pues se trata de lucrar de ello el mismo día, de hecho, el anuncio se suspendió no me acuerdo la nota que apareció y al día siguiente el hotel ya no aparecía el hotel se llama Hotel Interfusion By Now bueno, así se escribe miren, así se escribe de lo que yo sepa era hotel seguro social o algo así, ¿no? que lo remodelaron y está ahorita en servicio pero ellos no tienen ningún trato en punto com lo que me sorprendió es que el número que viene aquí como el número de hotel no era ni siquiera un número de Acapulco ya al hablar me mandaba al otro estado de México y ya ahí me entró la espina que algo no está bien eso no es normal yo estoy llamando a un hotel en Acapulco y aquí me mandan a otro estado de México entonces, no, algo no está bien y también las fotos que estaban publicadas se veían como muy morosas vaya, yo diría que alguien hizo la captura de otra página y las volvió a publicar en booking.com porque se veían muy borosas de muy baja calidad y pues decía al lado de la información de hotel en un campo amarillo vendedor nuevo entonces aquí es lo que yo digo que hay que tener muchísimo cuidado con las publicaciones que son de vendedores nuevos porque casi no había comentarios como referencias un comentario muy pues medio raro y no había más información entonces yo creo que si ven una publicación así en booking.com piénsele dos veces no digo que no hagan ninguna reserva porque también hay vendedores nuevos y que son de confianza y tristemente de esta manera se desacreditan todos ellos porque hay entre ellos las personas con intenciones muy buenas y pues la confianza ya no es igual nunca he tenido una situación parecida haciendo reserva en un hotel como City Express o Emporio donde de hecho no nos gusta mucho ir en Acapulco pero en este hotel se tiene que hacer reserva hace unos dos o tres meses antes para los puentes porque si no simplemente ya no hay disponibilidad entonces de hecho hemos llegado a otro lugar a otra ciudad en la tarde noche hacemos reserva en línea por teléfono celular y llegamos al lugar y la verdad nos funciona muy bien porque el costo es muchísimo menor o bueno con algo de descuento si uno llegaría directamente al hotel y si conviene conviene comprar comunking.com no sé yo si tengo mi descuento y me gusta mucho pero esta situación me llamó la atención que hay que estar atentos y alertos y siempre verificar si las cosas están bien o no porque yo creo que ya al llamar ese número telefónico que es de otro estado ya fue primer indicio que ya las cosas no están bien y bueno ya una vez encontrando el teléfono correcto y hablando con la recepcionista pues ya se descartó la reserva la cancelé el mismo día no me hicieron cargos pero me imagino que hubiera pasado si yo hubiera llegado allí con mis niños con familia en pleno puente cuando la ocupación está al 100 y casi no hay cuartos disponibles pues tal vez encuentras en algún lugar ya lejos de playa no donde tú quisieras y es como empezar vacaciones con un pie izquierdo que bueno lo bueno que no pasó mayores no me cobraron no fui hasta allí no me quedé en la calle sin hotel porque eso eso hubiera sido la verdad bien feo lo más feo me imagino y pues así es lo que les quería platicar que tengan bueno ese cuidado aunque son las páginas muy reconocidas y yo sé que ellos se encargan a filtrar y revisar los que se anuncian pero a veces nosotros como compradores también tenemos que estar atentos y abusados para no ser bueno víctimas de las personas con intenciones no muy buenas así que era todo lo que quería compartirles hoy y espero verlos muy pronto adiós